¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Naturaleza Viva y como siempre y como es tradición del programa seguimos recorriendo el litoral santafesino, el litoral argentino rumbo a los 30 años del programa en enero de 2022 se cumplen 30 años de Naturaleza Viva en las distintas pantallas de la República Argentina y hoy estamos en uno de los lugares preferidos por los pescadores del litoral santafesino estamos en la ciudad de San Javier cabecera del departamento que lleva el mismo nombre y por supuesto si hablamos de San Javier tenemos que hablar con referentes que nos encontramos en cada localidad que vamos y aparte de amigos obviamente que nos dan estos 30 años de programa Franquito Amadío, ¿cómo estás? Buen día Bien, bien, bien Gustavo, buen día bueno, acá estamos recibiéndolos bueno, como se merece el programa, con tanta trayectoria bueno, con tanto conocimiento, con tanto andar por todo este litoral como bien vos lo decías en la introducción y bueno, nada, recibirlos y bueno bueno, prestos para disfrutar de una jornada de pesca que esperemos que se dé linda, ¿no es cierto? que se dé con buen pique y también disfrutar de la amistad bueno, disfrutar con los chicos, con la familia y bueno, también recorrer un poquito lo que va a ser la cancha de pesca en un hipotético esperemos que la pandemia nos deje, ¿no es cierto? el concurso de pesca que vamos a hacer acá queremos hacer el concurso de pesca acá en San Javier pensamos que tenemos una linda cancha la gente, bueno, tiene, como bien vos decís también conoce mucho San Javier es una ciudad de las, me animo a decir, las pioneras en el turismo en el litoral y bueno, la verdad que queremos darle un torneo a San Javier queremos darle un concurso de pesca y bueno, tenemos un grupo y pensamos que puede llegar a ir muy bien bueno, Franco Padigo es colega porque es un programa de radio aquí en la ciudad de San Javier y por supuesto, esa es la idea vinimos a San Javier para eso para poner fecha para el próximo evento de pesca deportiva que va a tener esta ciudad San Javier tiene todo tiene una infraestructura de alojamiento realmente muy interesante muy buena, mucha capacidad para que vengan los pescadores y creemos que puede ser el centro de reunión de los pescadores deportivos a futuro por eso queremos poner la fecha que esto lo vamos a estar mostrándoselos y diciéndoselos en el próximo programa usted se va a enterar pescador que nos está viendo en distintas provincias de Argentina fundamentalmente en Santa Fe cuándo va a ser el encuentro de pesca deportiva aquí en San Javier nos vamos a ir al agua vamos a ver qué nos depara hoy el día aquí sobre agua del río San Javier este río San Javier que hoy por hoy lo tenemos muy bajo pero que siempre fue bondadoso y siempre algo nos da como para poder filmar como para poder hacer unas fritangas y por supuesto, aparte del concurso de pesca invitamos a toda la gente que quiera visitar San Javier totalmente, más allá del concurso más allá de todo siempre la idea es invitar a toda la gente que quiera venir a visitar hay infraestructura, hay complejos hay cabañas, hay servicios de guías de pesca de lanchas y bueno, la verdad que siempre siempre recibiendo al turista como se merece y acá en San Javier como decíamos, una ciudad pionera en el turismo sabemos cómo tratarlos y sabemos cómo recibir con la mano con los brazos abiertos al turismo nos vamos al agua nos espera el programa del día de hoy ¡Viene! 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 Mirá Pati Cervi Primera pieza, Juani Mostrámelo Sí, muy bien Pati Sancho lo que hablábamos, Gustavo La barriera está presente, está full La verdad que Para ti se ve todo lo que es el corredor Abundante me refiero Todo el corredor del río San Javier Así que bueno Bueno vos que sos pescador De calla, de concurso Hasta doblete de patí En esos lugares Doblete de patí Son pescados que hablando deportivamente Suman muchos puntos Son larguitos Eso más o menos, un patí a 6 puntos Así que Y cuando sea un porte Más grandecito Linda la pelea con equipos livianos Linda la pelea por supuesto Bueno, vamos a la evolución Bueno, estamos en un pocito de cuánto 6, 7 metros Vos tiraste con coluda, Franco Con coluda Ya que estamos Acá está con tripa Vamos a tener la variedad Para ver si podemos mostrar también algunas Otras especies también Sí señor Palometa no es porque no tiene No, no Característico Ya todo el mundo conoce El pique de la palometa Hermoso pescado Sí Alineado Pati 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 Parecía más pesado porque viene de costado Claro, viene de costado Estaba jodiendo con la Quiso cruzar y se devuelta Sí, exactamente Otro paticito Muy bien Franco, bueno, nosotros en este caso estamos usando tripa de sábalo y coluda Pero normalmente o generalmente usamos los bris Claro, exactamente Exactamente A ver qué fue el pique Marieta Marietón Muy bien Esa Bueno, Franco, esta es otra de las especies que está ahí en San Javier Exactamente Que va a ser una seguramente de las boscadas Seguro Seguro va a ser una de las que van a andar ahí en la grilla de especies a pescar Viviendo 20, eh Sí, 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 se da Sí señor Así que bueno, con muchas especies, siempre como veníamos hablando del río San Javier Siempre mete muchas especies Bueno, después les vamos a estar informando a los pescadores cuántas especies van a ser Exactamente De qué tamaño y demás, cómo va a ser la modalidad Pero en definitiva lo que tenemos que comentarles a todos es que ya está la idea Y estamos buscando fecha para poner el torneo aquí en San Javier Tal cual, estamos coordinando siempre con Gustavo Así que estamos con vos coordinando el tema de la fecha Buscando una fecha que puedan venir todos los pescadores También puedan disfrutar un poquito del contexto De disfrutar de lo que tiene San Javier también para ofrecer Que siempre hay una linda movida en cuanto al verano Este año vamos a tener seguramente los carnavales Así que queremos que también el pescador disfrute un poquito también del contexto Que siempre San Javier ofrece Por supuesto Así que, y bueno, por supuesto El tema de las especies también Tener unas especies que no sean tan complicadas de pescar Cosa que sea algo que todos los pescadores puedan desarrollarla Y también, bueno, que también la gente de San Javier Pueda también, por supuesto, participar en este concurso Y bueno, que tampoco se complique tanto la blapeg Seguro También pescó en calla, Juaní, pescó dos, tres fechas pescaste, Juaní Me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar a salir la cara de Pati Menos mal que vino el Juaní, menos mal que vino el Juaní, la verdad que no Estábamos al horno 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 Hermoso Pati Muy bueno, sí De 10, Juaní Espectacular lo tuyo Sí, me pasa Muy bueno Mirá Veníamos navegando por este arroyo y Franco dijo, vamos a parar en este pozo Y la verdad que... Ya apagó con un Pati La pegamos lindo Vamos a ver qué Tiene pinta de Pati también, eh ¿No? Doblete, che Estábamos armado, parecía, sí Armado No me quería arriesgar, pero sí ¿Me pique también, hijo? Sí Muy bien, ya lo mostramos ¿Sí, señor? Doblete armado ¿Vas? Doblete armado Vamos a verlo Están en los pozos Vamos a mejorar el porte Si, si le podemos mejorar Pero... Le entró a la coluda, eh Mirá, este es coluda Y aquel tripa Ajá Muy bueno Bien, Juan Bien, loco Armando Y armando A mí sí podemos encontrar uno un poquito más grande, la verdad Sí, señor No, tiene que haber más grande Obvio, obvio Pati Pati El Juaní los tiene atados, loco Los tiene atados, realmente Sí, señor Nos saca otra cosa El... El hombre pati El hombre pati Me van a salir pesquitas del lugar dentro Claro Muy bueno Bien, Juaní, eh Haciendo la receta después De cómo saca pati Exacto Cuando vaya a un concurso El pati ya sabemos que... Tiene que llevarlo, Franco Al concurso No, si va, si ya... Está yendo, ya ha participado A verlo Mostrarlo Otro paticito Debe ser el... Cuarto, el cuarto pati Cuarto pati Cuarto pati Muy bien Eh... Tenemos captura Gustavito Si señor Picó hace un ratito Picó Te tocaba a vos, eh Estabamos trabajando con Juaní Grabando a los Juaní Y la caña Y se enganchó Exactamente Mirá Otro pati Otro paticito Están acá en el pocito este La verdad que... ¿Cuánto estamos? En 6 metros acá Si, justo veníamos navegando Y... Marcó 6 metros el pocito Eh... Todo casi de la misma medida Si... Exactamente Hermoso pati Con tripa Está agarrando la tripa Si, si... Este estaba enganchado hace rato Así que se tragó el anzuelito Ajá Pero bueno, ya cuando cortemos Se lo vamos a sacar también Exacto Bueno, seguimos loco Eh... A full A ver Juaní Cambiaste de especie, mirá Si, una chancha, eh Si Si Otra especie más, eh Está medio tragá Eh... Chancha Bien Juaní, eh Por lo menos cambiaste El hombre... Antes era el hombre pati Ahora el hombre variado El hombre variado Va a tener que llevarlo, Gustavo Algún... No puede faltar arriba la lancha No, totalmente A parte siempre tiene ese toque de suerte Juaní, eh La verdad Si, si Si Y bueno Se tocó a Juan también Vamos Juancito, eh Armando, mirá Es un poquito más interesante Ahí Mirá Lindo armado, che Mirá que hermoso armado El pozo de los armados de los pati Si Si Si, si, si La verdad Muy bien Lindo Juan, eh Bueno, ahora ya desansulamos Ahí estamos Esa... Salió, salió La mojarrita, eh La mojarrita, eh Si, están, están Están, están ahí Así como... Tenemos carnada La popular mojarrita, ah Con un recurso, eh Anzuelo, eh Jajaja En los papeles Salvo que como yo a la mañana que venga patejeado de costado Ah, puede ser Salvo que... Pero en los papeles No, no, pero estábamos prestando atención al pique Un pique firme Si, si, si Muy lindo pique Agarró, tomó la carnada Llegó firme Así que... Con hambre Generalmente cuando pasan esos piques porque la pieza es grande Si, si, si Porque toma Si No anda jodiendo Exactamente El picoteo, no Tal cual, si, si Afrájalo un poquito la estrella Y aguantalo ahí Y bastante lindo, eh Si Si, que es armado, mirá Si Ahí se va a asomar Ya Gustavo, ya ve la... Ya ve la olla Ya está prendido el... El fuego El mechero Pa, pa Uy, Dios, que hermoso pescado Vamos a medirlo, güey Te ayudo? Te ayudo, si querés Que hermoso pescado Hermoso, hermano, che Buen porte Ay, la chuza, güey Tranquila Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vení hijo Guarda que está enojado, ah Escuchá Escuchalo Vámonos más Eh, Juanito Muy buena Eh Que pedazo Que armado, che Que pedazo de armado, loco Noo Hermoso, hermano Dios mire Eh Que bueno Es lo que es Buen historiador Buen, Juani Bien trabajado, hijo Eh Muy bueno, che Así que bueno, pagó Río San Javier Si señor Un pocito que encontramos Así que bueno Qué hermosura Eh Linda pelea, che Linda pelea Muy buena Un disfrute Espectacular Con un equipo boliviano Totalmente Trabajamos despacito Porque estamos trabajando Con un natado dotado con Tanza del 35 Así que bueno Muy bueno Vamos a desansolarlo Muy bien Bueno mirá Después buscarlo toda la mañana Bueno Gustavito Aparecida Aparecida Así que Amarillo Otra de las especies Vamos a desansolarlo Se estaba haciendo rogar un poquito Si, se hizo rogar Bien vos decías ¿Cómo? En semejante lugar No va a haber un amarillo Exactamente Imposible Así que bueno Amarillito Otra de las especies Exactamente Muy bien Fantástico La casa de acá Le sacamos de lado El roli Y el dorado grande Le sacamos ya la roja Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini seis Son solo seis pasitos Kini seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini seis Son solo seis pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini seis En la fiesta de mi pago Qué lindo es sentir Cuando toque negro vos Me llora su violina Vengo de que Si sos del Besia ya nos conocés Si sos turista y venís al pueblo No te pierdas de visitarnos Mini Mercado Basi Tenés todo para la ranchada Conocenos Carnes de primer nivel Mini Mercado Basi En Pueblo Ester Encontrás la náutica más completa de la provincia de Santa Fe Náutica 360 Compra, venta, permutas, service, reparaciones, restauración y pulido Y además de todo eso Gestoría propia integral La encontrás en Juan Domingo Perón 1808 Pueblo Ester Náutica 360 Con Santa Fe más conectada Más de 4.000 kilómetros de fibra óptica Llegando a 365 localidades Última tecnología en conexión wifi Para más de 100 barrios de Santa Fe y Rosario Más de 3 millones de beneficiarios Ampliamos la inclusión digital Y reducimos la brecha tecnológica Con Santa Fe más conectada Mejoramos la conectividad regional Garantizando más igualdad de oportunidades Posibilidades de desarrollo Y una mayor calidad de vida En Todas con Voz Gobierno de Santa Fe Auspicia este segmento del programa Comuna Arroyo Leyes Gestión Eduardo Lorig Florecen los colores Se enciende la vida En la ciudad más linda del país Villa Carlos Paz Primavera 2022 Si estás un fin de semana por Sauceviejo o la zona Recordá que ahí está Supermercado El Galpón Hacé de tu provisión Bebidas, lácteos, carnes Todo lo que necesitas para la ranchada O para pasar el fin de semana en la cabaña Supermercados El Galpón Sauceviejo 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Una empresa local se encarga de tu publicidad Murlando Multimedios Dos pantallas LED ubicadas estratégicamente Y cartelería fija exclusiva en Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé Además, televisión y radio Murlando Multimedios 342-4329-478 www.murlando.com.ar Maricel, ¿cómo estás? Buenas noches, Maricel Vivas, encargada del complejo San Nicolás, San Javier Bueno, contale un poco a la gente de Santa Fe, a la gente del país ¿Cómo está constituido este complejo? ¿De cuántas camas costa? ¿Cuáles son los servicios? Invita a la gente de Argentina que venga a visitarte ¿Qué tal Gustavo? Un gusto Bueno, el complejo tiene una capacidad para 50 personas Las cabañas están totalmente equipadas Así que los turistas que vienen Simplemente tienen que traer sus ganas y disfrutar Nada más Tenemos una parte donde contamos con 3 piletas Es amplio, así que la familia puede venir tranquila Las piletas ahí tenemos para pequeños también Para más grandes, bueno, todo el disfrute ahí Una parte del solarium Con fogón, un quincho Tenemos bajada directa al río Porque el río está acá nomás, es el borde de la cabaña Terminando el complejo Tenés ahí todo el borde del río Toda la naturaleza para disfrutar Te despertás el ruido de los pajaritos Y también contamos con el servicio de embarque Tenemos guías de aquí de San Javier Así que bueno, si lo contratan Viajas, pescás, bueno O sea, que aparte de alojarse Puede contratar el servicio de guía de pesca Pescar, venir a la cabaña, hacerse un frito O comerse un rico pescado del lugar La gastronomía nuestra es fantástica El pescado recién sacado y lo comés en la cabaña No tiene precio Pero las cabañas tienen también, veo, quinchos La galería con sus respectivos asadores Está todo con eso Cada cabaña tiene su asador propio Están equipadas Sí, tienen wifi Tienen cada habitación Aire acondicionado, frío, calor Así que para toda la época del año Están acondicionadas Es importante decirlo del wifi Porque hoy en día los chicos preguntan Antes de venir Vamos si hay wifi Si no, no Así que bueno, ese es un buen dato para dar Ustedes, aparte de ese servicio De guía de pesca y del alojamiento ¿Tienen algún otro servicio? ¿La gente por ahí solicita un desayuno, un almuerzo? No, eso no No, no, no Solamente están equipadas Como si tenés cocina, heladera, freezer, todo Pero si tenemos Y tratamos de fomentar Lo que es la gastronomía local Así que bueno Van a encontrarse pinches de heladera Con todos los servicios Que pueden traer directamente aquí a domicilio Sí, 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 sí La gente no se tiene que preocupar por eso Se puede traer su asadito además Pero una vez estando acá Llaman por teléfono A los teléfonos que están en la cabaña Y la gente se la trae Nos conocen Así que ya directamente vos pedís Y te traen hasta acá Hasta la puerta de la cabaña Sí, sí ¿Este complejo está abierto los 365 días? Sí, todo el año Bueno Maricela, la gente para contactarse Las páginas me imagino Las redes Está San Nicolás a full Con todas las fotos del complejo Sí, tenemos página de Facebook San Nicolás E Instagram Y al pie de la página Va a figurar también Los números de teléfono Para poder comunicarse ¿Hay que llamar con mucha anticipación? Sí Preferentemente sí Porque si llamás Dos o tres días antes No se va a conseguir la capacidad ¿Cuántas cabañas tiene? 10 cabañas Me decías antes de grabar Que ya para enero y febrero Ya hay bastantes reservas Sí, sí, sí Ya comenzamos con las reservas Inclusive para las fiestas también Ya está La gente que quiera llamar de aquí en adelante Va a tener que llamar con mucho tiempo Sí, así es Bueno Maricela, esperemos disfrutar Vamos a mostrarle a la gente de Santa Fe de la Argentina Y esperemos que los reciban como nos reciban a nosotros Bueno, muchísimas gracias a ustedes Y los invito a que realmente conozcan el lugar Solamente el complejo Si no lo que es San Javier Como un gran paraíso costero como le dicen Y bueno, la naturaleza está intacta Y está ahí para recibirlos a todos San Javier, cabecera del departamento San Javier y la casa o la cuna del poeta Julio Miño Exacto El yacaré, pesca y camping Diagonal Goyena, Santa Fe Todo para la pesca deportiva Camping, outdoor El yacaré, carnadas Pesca y camping Diagonal Goyena, Santa Fe 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6 Con Santa Fe más conectada, más de 4.000 kilómetros de fibra óptica llegando a 365 localidades Última tecnología en conexión wifi Para más de 100 barrios de Santa Fe y Rosario Más de 3 millones de beneficiarios Ampliamos la inclusión digital Y reducimos la brecha tecnológica Con Santa Fe más conectada Mejoramos la conectividad regional garantizando más igualdad de oportunidades, posibilidades de desarrollo y una mayor calidad de vida En todas con vos Gobierno de Santa Fe Si estás un fin de semana por Sauceviejo o la zona, recordá que ahí está Supermercado El Galpón Hacé de tu provisión Bebidas, lácteos, carnes, todo lo que necesitas para la ranchada o para pasar el fin de semana en la cabaña Supermercados El Galpón, Sauceviejo Florecen los colores Florecen los colores Se enciende la vida En la ciudad más linda del país Villa Carlos Paz Primavera 2022 El yacaré Pesca y Camping, Diagonal Goyena Santa Fe Todo para la pesca deportiva Camping, Outdoor El Jacaré, Carnadas, Pesca y Camping Diagonal Goyena, Santa Fe A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 3, 2, 1, 5, 6 Una empresa local se encarga de tu publicidad Murlando Multimedios Dos pantallas LED ubicadas estratégicamente Y cartelería fija exclusiva en Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé Además, televisión y radio Murlando Multimedios 342-4329-478 www.murlando.com.ar Bueno, hemos llegado al final del programa de esta media hora Que usted estaba disfrutando seguramente junto con su familia en su casa Y más en esta fecha porque estamos saliendo para Navidad Estamos saliendo para Año Nuevo Por eso quisimos hacer el programa familiar Vinimos con los chicos, Franco con su hijo Nosotros con los dos nuestros Y disfrutamos de un día de pesca aquí en San Javier Agradecemos a la compañía de Levis Es uno de los responsables de Cabañas San Nicolás Aquí en San Javier Un complejo de primer nivel Que lo invitamos a todos ustedes A que lo visiten en cualquier momento del año Le agradecemos a Rubén ¿Cómo es el apellido? López A Rubén López El carlos pasense Gran amigo Este... Que invirtió aquí en Tierra Santa Fecina Invirtió en San Javier Para recibir al turismo Franco, muchas gracias por tu compañía Gracias por poner la lancha a disposición del programa Despedite de la gente Invítalo para lo que va a venir el año que viene Que ya vamos a poner fecha Pero ya está programado Para hacerse el concurso Bueno, antes que nada No, agradecerles A ustedes A Naturaleza Viva Que vino a visitarnos acá al Pago San Javerino Para los pagos de Carlos Monzón De Julio Miño El gran poeta Julio Miño Tanto para dar la costa Santa Fecina Y bueno, que nos hayan venido a visitar Nos pone el corazón ancho La verdad que nos pone muy felices Que se muestre este Pago San Javerino Agradecerles por eso Bueno, también la hospitalidad también Del gran Levi También que fuimos a compartir Un gusto también tenerle Otro cordobesazo Otro cordobés Que hizo rancho acá en San Javerino Ya hizo ranchada Hizo morada acá en San Javerino Sí señor Atrapa mucho San Javer también En San Javerino Vos venís a visitar Y tiene ese bichito que deja picando Mucha gente de afuera Pero no se contagió de los santafesinos Porque el santafesino es cervecero Este sigue con el fernet Ah, sigue con el fernet Sí, sigue con el fernet Es que el cordobés tiene esa sangre fuerte también Sí, sí, no lo va a cambiar Una mezcla importante El cordobés con el santafesino Así que bueno, nada Agradecerles Y bueno, también invitarlos A todos los televidentes De este gran programa Que ya va a cumplir 30 años De Naturaleza Viva Invitarlos a todos los seguidores A visitar San Javer primeramente Y después al torneo De pesca embarcada acá Que vamos a hacer en San Javer Con el apoyo por supuesto del programa Con el apoyo de Gustavo Y de todos los pescadores De la provincia de Santa Fe Y provincias aledañas Invitarlos al año que viene Vamos a poner la fecha Así que nos va a ser un gusto Recibirlos Que puedan vivir Lo que las imágenes vieron Una hermosa pesca Que hicimos media jornada Igual Hicimos media jornada Un ratito Como para disfrutar Con la familia Con la familia Que siempre es bueno También traerlas Incorporarlas A la pesca Incorporarlas A que puedan vivir Todo esto Que estuvimos viviendo Gracias a Juan Manuel Gracias a Federico Gracias a La Colo Gracias a Juani Gracias a Levis Gracias a Franco Hemos pasado una mañana Realmente espectacular Hemos pasado tres días Porque hace del viernes Que estamos aquí La verdad que nos han recibido Con los brazos abiertos Desde mi parte Y desde el programa No me resta más Que desearles feliz navidad Un mejor comienzo de año Y seguramente Nos vamos a estar viendo Los primeros días de enero Donde nos encuentre El programa En alguno de los tantos lugares Hermosos que tenemos En nuestro litoral Santos Vecini Han sido ustedes muy amables Si Dios quiere Y así lo permite Nos vemos en siete días Por la misma pantalla Al mismo horario Y con la compañía Como siempre de estos amigos Que venimos recolectando A través de los 30 años Que cumplimos en enero Gracias Hasta la semana que viene Adiós Chao gente